El canibalismo ha existido durante milenios, pero todavía hay una isla donde se practica hasta el día de hoy. Nuestro mundo está lleno de diversas tribus, cada una con tradiciones y costumbres únicas. Algunas están tan aisladas que apenas sabemos que existen. Estas tribus a menudo mantienen formas de vida que han permanecido sin cambios durante siglos, ofreciendo un vistazo a la historia humana y la resiliencia. Desde la misteriosa tribu de Sala hasta los totalmente aislados habitantes de Machu Picchu. Estamos a punto de explorar sus orígenes, las características únicas y las historias detrás de su existencia. Bienvenidos a un nuevo video. Únase a nosotros mientras profundizamos en las 11 tribus más aterradoras que nadie quiere conocer. Si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Es gratis. Ahora sí. Comencemos. Número 11. La tribu de Sala. En lo profundo de la vasta cuenca del Amazonas occidental se encuentra la fascinante tribu de Sala, con la que el explorador brasileño Sidney Pozuelo contactó por primera vez en 1996 y el periodista Paul Rafael arrojó más luz sobre su forma de vida única. Esta tribu es una de las pocas comunidades que quedan y que viven casi completamente aislados de la sociedad moderna. Aunque ocasionalmente chocan con grupos vecinos, la tribu principal de Sala está formada por unos 150 miembros que mantienen un estilo de vida distinto a pesar de divisiones ocasionales. Un grupo más pequeño de alrededor de dos docenas de miembros se separó debido a desacuerdos internos. Mientras que algunos buscaron contacto con los asentamientos vecinos, prefieren el aislamiento armados con herramientas tradicionales como garrotes y dardos envenenados. La tribu se dedica principalmente a la caza. Curiosamente, a veces usan armas modernas. Su vida diaria incluye aproximadamente cinco horas de trabajo y viven en cabañas comunales llamadas málacas. Tienen algunas prácticas religiosas formales, pero hay informes de violencia ocasional. Hombres y mujeres de la tribu de Sala se adornan con tinte rojo de la planta ruku, lo que aumenta su distinción cultural. Rechazan las comodidades modernas. Se sustentan con una dieta de maíz, pescado, aves, cerdos salvajes y frutas, sustentada en sus conocimientos agrícolas básicos. Sin embargo, la malaria sigue siendo una amenaza significativa, siendo la principal causa de muerte en su comunidad. A través de las exploraciones de Pasuelo y las ideas de Rafael, la tribu de Sala emerge como una comunidad cautivadora, que equilibra la preservación de su estilo de vida único con los desafíos planteados por el contacto externo. Número 10. La tribu Moken. Durante siglos, los Moken han vivido libremente a lo largo de las costas de Tailandia y Myanmar, la tribu Moken, un grupo de austronesios. Vive en el encantador archipiélago de Mergi, un área de 800 islas reclamadas tanto por Tailandia como por Myanmar. Sus ascendencias probablemente regresaron al sur de China hace unos 6.000 años, lo que los llevó a establecerse en varias islas del sur de Asia. Hoy en día, aproximadamente 23.000 Moken viven una vida seminómada como cazadores-recolectores que dependen en gran medida del mar. Esta comunidad muy unida habla el idioma único Moken, con alrededor de 1.500 hombres, y las mujeres preservan su identidad cultural. Sin embargo, su población está disminuyendo debido a las leyes modernas de inmigración y propiedad que desafían sus costumbres nómadas. A pesar de estos desafíos, los Moken se han adaptado de alguna manera a la vida contemporánea. Sus hijos asisten a escuelas convencionales que combinan las formas tradicionales con la educación moderna. En las Islas Sirin, muchos Moken mantienen un estilo de vida más tradicional y viven de la tierra y el mar utilizando herramientas tradicionales como lanzas y redes. Recientemente, han comenzado a intercambiar sus productos recolectados en los mercados locales por productos esenciales. Aunque sus prácticas antiguas enfrentan amenazas, el resistente equilibrio Moken entre tradición y modernidad forja una existencia única en el mundo actual. Además, los Moken tienen un profundo conocimiento del entorno marino, lo que les ha valido el apodo de gitanos del mar. Sus notables habilidades de buceo, que incluyen la capacidad de ver claramente bajo el agua y contener la respiración durante períodos prolongados, han sido objeto de estudios científicos. Estas habilidades no solo son para sobrevivir, son parte integral de la identidad y el patrimonio cultural de los Moken. A pesar de la invasión de la modernidad, la relación íntima de los Moken con el mar continúa moldeando su forma de vida, convirtiéndolos en una comunidad única y resistente. Número 9. Los Marchadores de la Noche. Durante siglos ha habido historias de fantasmas. El público está fascinado con el tapiz cultural de Hawái, que es rico en estos cuentos escalofriantes. Sitios sagrados, estructuras antiguas, valles imponentes, cementerios, templos venerados, los bosques, las regiones costeras y los campos de lava en Hawái, son conocidos por su inquietante belleza y significado histórico. Una de las leyendas fantasmales más famosas es la de los Marchadores Nocturnos, ya que desempeñan un papel importante en el folclore hawaiano. Se cree que los Marchadores Nocturnos son un grupo de espíritus guerreros que marchan al ritmo de tambores antiguos. Algunas leyendas los describen como armados con armas tradicionales, con casco y capas, ya sea yendo o regresando de los poderosos espíritus principales. A menudo lideran estas procesiones espectrales y en ocasiones dan la bienvenida a nuevos guerreros. Estos espíritus pueden estar reclamando tierras en disputa, recreando viejas batallas o buscando venganza. Otros creen que están buscando un portal al más allá. Se dice que los manifestantes aparecen en lugares específicos, portando antorchas y cantando canciones antiguas predominantemente durante la noche y bajo ciertas fases de la luna. Aunque en su mayoría marchan por la noche, hay raros relatos de avistamientos durante el día. Los lugareños incluso afirman haber encontrado huellas misteriosas dejadas por estos seres etéreos. A pesar de su creencia de que flotan sobre el suelo, si alguna vez encuentra a los Marchadores de la noche, se le aconseja que se mantenga discreto y evite el contacto visual, ya que esto puede interferir con su procesión y traer consecuencias nefastas que podrían ponerlo en peligro a usted o a sus seres queridos. Los Marchadores de la noche continúan siendo una parte vital de la cultura hawaiana, que refleja el profundo respeto de la isla por su historia y los espíritus de sus antepasados. Este cuento sirve como un recordatorio de la riqueza espiritual y el folclore vivo que aún impregna la moderna sociedad hawaiana. 8. La tribu Azimut. Los Azimut siempre han vivido en el suroeste de Nueva Guinea, la segunda isla más grande del mundo, en los manglares de Papúa, Nueva Guinea. La tribu Azimut es una comunidad de aproximadamente 65.000 personas repartidas en aldeas con poblaciones de alrededor de 2.000 cada una. conocida por sus misteriosas costumbres. Los Azimut son famosos como cazadores de cabezas y caníbales que consumen carne y cerebros humanos. Los cráneos de sus víctimas son utilizados en rituales que sirven como objetos ceremoniales, almohadas, recuerdos e incluso cucharas. La tribu cree que se originaron en un bosque sagrado y tienen una impresionante variedad de artefactos que incluyen estatuas y esculturas de madera elaboradas de forma intrincada que muestran sus habilidades artísticas. Estas reliquias son exhibidas en grandes museos en todo el mundo que preservan su patrimonio cultural. A pesar de sus horripilantes prácticas, la tribu Azimut muestra un sorprendente aprecio por sus tradiciones. Su canibalismo no era aleatorio, sino selectivo. Creían que consumir a alguien les permitía absorber su fuerza y esencia, un acto ritual marcado por una lista de nombres importantes. Curiosamente, los caníbales dentro de la tribu no tenían nombres individuales, sino que adoptaban los nombres de sus víctimas, creando un ciclo donde los consumidores se convirtieron en consumidos. Los niños permanecían sin nombre hasta su primera cacería, enfatizando la importancia de los nombres. Para participar en el canibalismo, uno tenía que saber el nombre de su víctima solo después de consumir su cuerpo. En los últimos años, la tribu Azimut se ha enfrentado a la presión de la civilización moderna, lo que ha provocado cambios significativos en su vida. Los esfuerzos de adaptación por parte del gobierno y varias organizaciones para integrarlos a la sociedad en general han encontrado resistencia y adaptación, mientras que algunos miembros más jóvenes de la tribu están adoptando prácticas y educación modernas. Muchos todavía se aferran a sus antiguas costumbres. Esta tensión cultural resalta los desafíos que enfrentan las tribus indígenas en la preservación de su herencia mientras navegan por las presiones de la modernización. Número 7. La tribu Suri. En todo el mundo nunca se ha visto nada como las placas labiales que usan las mujeres suri. La tribu Suri, que vive en la frontera de Sudán del sur con Etiopía, está profundamente arraigada en las prácticas agrícolas. Habitan en paisajes del suroeste de Etiopía, particularmente en la región de nacionalidades y pueblos del sur, la población suri, de aproximadamente 34.000 personas. También se conoce como Surma. Este grupo étnico se divide en dos facciones principales, los Maga y los Chai, mientras que un tercer subgrupo, los Vale, Valesi o Quipo, se extiende hasta Sudán del sur. Los Suri participan en actividades como el comercio, los matrimonios mixtos y la migración en busca de pastos más verdes durante las estaciones secas. El grupo habla un dialecto ligeramente diferente en comparación con las otras facciones. Suri. En 1897, las tropas imperiales etíopes llegaron formalmente a la región de Suri al incorporarla a Etiopía, lo que provocó robos de ganado por parte de los montañeses y las tropas imperiales estacionadas en nuevas aldeas. Históricamente, la sociedad suri estaba estructurada políticamente con ancianos y jefes conocidos como Kamoru. Hoy en día, están integrados en el marco administrativo más amplio de Etiopía. Perdiendo cierta autonomía ante el control estatal, los Suri adoran a una deidad suprema del cielo llamada Tumo, con el Kamoru actuando como mediador para las oraciones por la lluvia y la fertilidad. Sin embargo, sus prácticas religiosas se extienden más allá del culto al Tumo. También veneran a los antepasados del clan por sus habilidades especiales percibidas y su influencia en sus vidas. En los últimos 15 años, alrededor de 200 a 300 suri se han convertido al cristianismo evangélico, particularmente en la ciudad de Kibish y entre aquellos que cursan estudios superiores fuera de su región natal. Esto marca un cambio significativo en la evolución cultural de la tribu suri. Los suri también son conocidos por su distintivo arte corporal y escarificación ornamental. Las placas labiales y la pintura corporal son partes integrales de su identidad cultural. Estas prácticas no son solo estéticas, sino que también conllevan profundos significados sociales y simbólicos. Por ejemplo, el tamaño de la placa labial de una mujer a menudo se asocia con la riqueza de su familia y sus marcas de escarificación son símbolos de valentía y belleza, tanto para hombres como para mujeres. La tradicional pelea con palos suri, conocida como donga, es otra práctica cultural crucial. Sirve como un rito de paso para los hombres jóvenes, un medio para resolver disputas y una forma de demostrar destreza física y valentía. A pesar del potencial de las lesiones, donga es un evento muy respetado y esperado dentro de la comunidad suri. Las prácticas culturales únicas de la tribu suri y sus continuos esfuerzos por equilibrar la tradición con la modernidad los convierten en una comunidad fascinante y resistente. Mientras navegan por las presiones de la sociedad contemporánea, los suri continúan preservando su rica cultura y su patrimonio ofrece información valiosa sobre el diverso tapiz de la civilización humana. Número 6. La tribu Cuaronio. En lo profundo del corazón de la selva amazónica, el pueblo Cuaronio, también conocido como Némole, vive una vida enigmática y resistente como verdaderos cazadores-recolectores. Navegan por el remoto desierto del Parque Nacional Manu, en Perú, y hablan un dialecto único de la lengua puro. Su población ha crecido hasta alrededor de 250 de unos escasos 20 a 100 individuos en la década de 1970. La aversión de la tribu. Cuaronio a los forasteros tiene sus raíces en una trágica historia de la década de 1890, cuando un notorio peruano llamado Carlos Fitz orquestó una masacre que diezmó a una parte significativa de la tribu, cerca de la parte superior del río Manu. Los sobrevivientes se retiraron a las partes más profundas de la selva tropical, manteniendo su aislamiento. En los últimos años, se les ha visto con más frecuencia. Especialmente alrededor de los campamentos a orillas de los ríos, estos campamentos sirven como zona de pesca en la estación seca, mientras que en la estación húmeda la tribu se adentra más en el bosque. Curiosamente, en 2013, algunos miembros de la tribu se acercaron a los aldeanos locales en busca de alimentos, lo que indica una relación tensa con las comunidades cercanas, conscientes de su vulnerabilidad a las enfermedades modernas. El gobierno del Perú ha prohibido el contacto con el pueblo cuaronio para proteger su forma de vida. Número 5. La tribu Mercy. La tribu de la misericordia. Es un grupo de mujeres conocidas por su extraordinario sentido de la moda que rivaliza incluso con los estilos más atrevidos. Imaginemos labios tan intrincadamente adornados que pueden sostener un plato, no cualquier plato, sino uno decorado con granos de maíz, huesos, hojas y vallas. Entre otras 45 tribus, ninguna puede igualar la extravagancia y la belleza de las mujeres de la misericordia, cuyos impresionantes retratos a menudo adornan las portadas de prestigiosas revistas de viajes, cautivando a fotógrafos y turistas por igual. Sin embargo, si piensas en visitar a la tribu Mercy, presta atención a esta advertencia. Los hombres de la tribu portan un virus único que se contrae durante las batallas con las hienas. Sus vidas son desafiantes y están llenas de movimiento constante en busca de agua y de escaramuzas territoriales con tribus rivales. A pesar de estas dificultades, la tribu Mercy ha transformado ingeniosamente sus características distintivas en una táctica de supervivencia. Dan la bienvenida a los visitantes como una fuente de ingresos. Imaginemos a estos hombres con trajes ceremoniales mostrando con orgullo sus placas labiales a lo largo del camino, listos para cambiarlos por dinero. Cada foto tomada es un acuerdo negociado que convierte un encuentro cultural en un testimonio local del mundo del espectáculo, su tradición única, en la que las placas labiales se usan únicamente para la cámara. Ofrece una rara oportunidad de verlas en la portada de una revista de viajes. La historia de la tribu Mercy es una muestra de supervivencia. Número 4. Los Eagle Hunters, la tribu de habla kazaja, en un impresionante segmento de la serie Human Planet de la British Broadcasting Corporation de 2011, la tribu nómada kazaja, conocida como los Cazadores de Águilas, deslumbró a los espectadores con el magnífico telón de fondo de la montaña Altai de Mongolia. La escena fue inolvidable. Padres e hijos experimentados, vestidos con pieles de animales para protegerse del frío gélido, cabalgaron a través del vasto paisaje mostrando sus antiguas habilidades. Con los brazos extendidos, sostenían majestuosas águilas reales con los ojos vendados. Cuando se levantaron las vendas, las águilas se elevaron al cielo creando una hermosa danza de hombres y pájaros. Las águilas descendieron con precisión para cazar junto con sus socios humanos, agregando dramatismo al ver a un zorro fugaz correr a través del terreno accidentado. Este espectáculo transportó a los espectadores a un mundo eterno, donde la tradición y la naturaleza se combinan a la perfección. La práctica del pueblo kazajo de cazar con águilas se remonta a siglos, con raíces en la era de Genghis Khan y referencias de Marco Polo en el año 1100. Las antiguas pinturas rupestres de la Edad del Bronce también representan esta conexión duradera entre los humanos y las aves rapaces. Hoy en día, los cazadores de águilas kazajos que asombraron al público en Planeta Humano dan la bienvenida a los visitantes ansiosos por aprender sobre sus antiguas tradiciones. Experimentar esto de primera mano revela el profundo vínculo entre estos modernos cazadores y sus pájaros majestuosos. Número 3. Tribu Ankutsu. Los Ankutsu, una pequeña tribu amazónica que ahora consta de solo tres miembros, residen en una pequeña porción de bosque. A pesar del reconocimiento oficial y la protección legal del gobierno brasileño, su territorio está siendo invadido por vastos ranchos ganaderos que reemplazan a las que alguna vez fueron prósperas selvas tropicales de Rondonia. Históricamente, los antepasados compartían estas selvas tropicales con muchas otras tribus que vivían en armonía con la naturaleza. Vivían en modestas casas comunales construidas con paja y eran hábiles cazadores, especialmente de cerdos salvajes y búfalos, también cuidaban pequeños jardines cultivando maíz y mandioca. En el pasado, su dieta incluía frutas silvestres y ocasionalmente pescado de los arroyos locales. Ahora están confinados en una pequeña área rodeada de ranchos ganaderos que amenazan su existencia. Sin embargo, los Ankutsu se esfuerzan por preservar sus tradiciones, elaboran hábilmente flautas de madera para sus danzas y rituales y utilizan creativamente los desechos de contenedores de pesticidas para hacer coloridos collares de plástico. En el resto de las ocasiones, se pintan el cuerpo con vibrantes tonos, reemplazando los tradicionales collares de conchas. A medida que la modernización invade, la resiliencia y las expresiones culturales de los Ankutsu son un testimonio de su espíritu perdurable. Son un pueblo decidido a mantener su identidad a pesar de estar al borde de la desaparición. 2. La tribu Salani. En el corazón de una jungla, los exploradores descubrieron recientemente una asombrosa tribu perdida conocida como los Salani. La tribu, aislada de la civilización moderna, practica un fascinante e intenso ritual para honrar a sus antepasados. El ritual involucra pintura corporal intrincada, adornos rojos vibrantes y cicatrices simbólicas que cuentan la historia de cada miembro de la tribu. Las mujeres del linaje llevan a sus hijos en la espalda durante la ceremonia, lo que simboliza la fuerza y la continuidad de su herencia. Los Salani creen que este ritual los conecta con los espíritus de sus antepasados, asegurando protección y orientación para el futuro. El descubrimiento de esta fascinante práctica ha intrigado a los antropólogos de todo el mundo, arrojando luz sobre el rico y diverso tapiz cultural que todavía existe en los rincones ocultos de la tierra. 1. Tribu Machu Picchu La tribu vive en lo profundo de la selva peruana. Cerca de la frontera con Brasil, la esquiva tribu Machu Picchu, también conocida como el Clan Mashiro o el Pueblo Cujari, ha permanecido aislada durante 600 años, viviendo en armonía con su entorno intacto. Sin embargo, recientemente este aislamiento se ha roto debido a su urgente necesidad de herramientas, alimentos y equipos de caza, lo que los ha llevado a asaltar asentamientos cercanos de manera desesperada. La lucha ha tenido consecuencias trágicas. En un incidente reciente, Leonardo Pérez, de 20 años, fue asesinado por una flecha y su equipo fue llevado por la tribu. Este trágico patrón no es nuevo. En 2011, un guía local que había pasado dos décadas brindando apoyo a la tribu. También fue asesinado en busca de herramientas esenciales como machetes y ollas. Flores había tratado de persuadirlos a abandonar su estilo de vida nómada de cazadores recolectores, convirtiéndose en un vínculo crucial entre su mundo y la modernidad. Lamentablemente, sus esfuerzos terminaron con una flecha en su corazón. La alguna vez formidable barrera entre el pueblo y el mundo exterior está desapareciendo gradualmente. Ahora están interactuando más con otros grupos indígenas, dándonos vislumbres de sus vidas previamente ocultas. Solo este año los avistamientos de tribus han aumentado, con más de 100 registrados. Como señaló Patricia Balúa, viceministra de Cultura de Perú, algunos miembros de la tribu incluso han comenzado a vivir con los indios yanesha cercanos, que hablan un idioma similar al de la tribu. Llegamos al final de este video. Cuéntanos tu opinión en la cajita de comentarios. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete y no olvides darle a la campanita para que no te pierdas próximos videos como este. Hasta la próxima.